Vamos a ir a la gran primicia para producciones musicales Sentimiento Si algún día te dije que te quiero, ahora no siento nada por tu cariño Si algún día te dije que te amo, ahora quiero olvidarte Si algún día te dije que te quiero, ahora no siento nada por tu cariño Si algún día te dije que te amo, ahora quiero olvidarte Déjame que no quiero volver a verte Solo fuiste muy mala y mentirosa Ya no tengo nada que hablar contigo No pidas que te perdone Déjame que no quiero volver a verte Solo fuiste muy mala y mentirosa Ya no tengo nada que hablar contigo No pidas que te perdone Déjame que no quiero volver a verte Déjame que no quiero volver a verte Déjame que no quiero volver a verte Esa es la canción de Andrés Gastelú, Los Amigos del Mantaro Es una nueva propuesta musical De corazón a corazón De corazón a corazón Así te canta, canta El patrón de la tuna andada Si algún día te dije que te quiero, ahora no siento nada por tu cariño Si algún día te dije que te amo, ahora quiero olvidarte Déjame que no quiero volver a verte Déjame que no quiero volver a verte Solo fuiste muy mala y mentirosa Ya no tengo nada que hablar contigo No pidas que te perdone Déjame que no quiero volver a verte Solo fuiste muy mala y mentirosa Ya no tengo nada que hablar contigo No pidas que te perdone Por favor, ya no insistas Tu frialdad, déjame Hizo duro mi corazón ¡Se acabó! ¡Así será! ¡Que así sea! ¡Con Gabón, Cuyo Bomba! Déjame, no quiero tu amor Un amor lleno de maldad Ya no hay remedio entre tú y yo Déjame vivir mi vida Tu amor me vale un comino Enamorarme fue mi error ¡Arriba, Buki! ¡Arriba, Buki! ¡Arriba, Buki! ¡Arriba, Buki! Dunanteros Eso Es la voz autorizada De la dunantada Moucuyo Bamba Les gustó uno, les gustó uno El aplauso duradero Caminando Caminando por la vida encuentras maestros Amigos muchas gracias